Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira Aitito, si un amor tratas de encontrar No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira Aitito, si un amor tratas de encontrar No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté que como podía saber lo que amaría Me miró y luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira Aitito, si un amor tratas de encontrar No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté que como podía saber lo que amaría Le pregunté que como podía saber lo que amaría Me miró y luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor 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 Busca amor, nada más que amor